¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? Y vuelve a la victoria. ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cuál es el equipo con la perdida del otro día? ¿Cómo se siente el equipo con la perdida del otro día? ¿Cuál es el equipo con la perdida del otro día? El que espero es que estemos a buen nivel y que podemos... Es lo que debemos hacer siempre, intentar competir el partido y ganarlo. Esta gárea de Lerbrecht y Gran Canaria arriba después de ganar el Barça a la Euro Liga de solo un punto. A la Liga también no ha comenzado demasiado bien porque solo ha ganado un partido. Y no sé, ¿quín tipo de Gran Canaria espera? En el principio de la temporada, Gran Canaria en la ACB no ha sido bueno. Solo una victoria. Pero la última gama en la Euro Liga, creo que estés o tuesday, la batalla Barcelona. ¿Qué tipo de Gran Canaria esperabas? Yo esperaba su mejor, definitivamente. Como dije, ellos van a traer su mejor, vamos a traer nuestro mejor cuando llegamos. Ellos tuvieron un tiempo difícil esta semana. Están dos jugadores en la Euro Liga y luego nuestro jugador en el sábado. Es va a ser difícil para ellos, pero espero que podamos capitalizar en eso. Espero un mejor Gran Canaria posible. Estoy seguro que darán el mejor que tienen en este partido. Y es verdad que tienen una semana carregada de partidos, porque tienen dos partidos de Euro Liga y después el nuestro. Pero estoy seguro que ellos están preparados por eso. Yo quería saber, de los dos partidos, de los dos últimos partidos, qué es queda de positivo. ¿Cuál es el punto positivo de nuestros dos últimos partidos, incluso si perdimos? Nuestro punto positivo son que hemos estado jugando duro, definitivamente. Pero jugar duro durante 30 minutos o 37 minutos no es suficiente. Tenemos que jugar duro durante 40 minutos. Es verdadero que hemos logrado. Snapchat y el equipo tiene que hacer un pe constants. Y creo que el equipo derals en el equipo impresionante es absolutamente había dado de este mundo. PMIGUÓN. Tenemos tantas empresas que tenemos en Europa. Dime cuíldähänra más. Tienes que tomar de esas ganas, pero aún es difícil de concentrar en lo que hicimos bien cuando sabes que hiciste cosas mal, y eso es lo que tratamos de concentrar en, fijar esos pasos malos. Tienes más opciones de ganar. La química que tenemos en el nuestro equipo es excelente, creo que tengo los mejores compañeros de equipo que hay en Europa, pero es evident que hemos tenido dos derrotas duras, y ahora lo que se hace difícil es centrarse en los aspectos positivos que teníamos. Lo que hemos de hacer es centrarse en los aspectos negativos que hay en estos partidos para trabajar y estar mejor. ¿Qué necesita el equipo para mejorar? Habla de rebondas, de concentración, ¿es más o menos eso? Sí, creo que sí. El coche está haciendo un buen trabajo de ponerse en buenas situaciones en la ofensión y en la ofensión. Y en la ofensión, solo tenemos que sacar esas cosas. Vamos a perder la ofensión, perdemos 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 la ofensión, así que si solo cerquemos ese tipo de cosas, eso es más en nosotros que el coche, así que si solo cerquemos y ser más fuerte en la ofensión, creo que estará perfectamente bien. Diu, al final, los entrenadores han hecho una muy buena trabajo darreramente, le preguntan si es el rebot o qué le has dicho a mena al juez, el rebot, la concentración, si es rebot y concentración, y más o menos es eso, pero al final, los entrenadores han hecho una gran trabajo sobre cómo rebotejamos en ataque, cómo rebotejamos en defensa, hemos estado trabajando en esto, y al final es una cosa más nuestra que los entrenadores, hemos de hacer net, mentalmente, para estar preparados para competir mejor. En Gran Canaria, vos querías decir, los grandes jugadores como Bassemings o Swichler, ¿cómo crees que pueden venirlos? I think we had a really good game plan against Red Star, and they had similar bigs, the big and mobile bigs, and I think we did a good job attacking them in the offense, the guards especially, and pick and pops worked pretty well last game as well, so hopefully that'll help out as well. We're definitely going to need to rebound down from everybody on those guys, they go hard in the offense and defensive rebounding, so that'll be a challenge there, but if we get that done, I think we'll be able to bring it home. Creo que el pla de partit que teníem contra Estrella Roja pot assemblar-se una miqueta, perquè també teníem jugadors molt grans a Gran Canària, i allà, especialment als Bassem, crec que ho van fer bé per poder aturar el joc que feien amb els pivots. No m'espero en aquest cas un partit totalment diferent, serà difícil treballar en el rebot contra jugadors així de gran, però crec que hem d'estar preparats per fer-ho. El tenim. Gràcies. Gràcies. Bé, doncs suposo que és setmana complicada, després de la derrota molt ajustada davant l'Estrella Roja. No sé quin tipus de partit t'esperes el dissabte. Bé, sobretot un partit molt dur al principi. Creo que el rebot de Gran Canària té un nivell físico propio d'un equip como el que és, un equip de Euroliga, con moltíssimo músculo, moltíssim tamaño en tots els seus postos. Crec que no hem d'encontrar un equip que viene ja de retornar al Barcelona i de haver aconseguït la seva victòria en la Euroliga, que hoy juega en la OACA contra Panathinaikos, i que tot el món va per el fet de que van a arribar just al partit del sábado de la energia i que les va, i que van a acusar el cansancio. Bé, però jo me espero exactament tot el contrari. Crec que va a ser un equip que va a salir en el cuarto a pasarnos por encima. Crec que en casa, especialmente en casa, juegan con una intensidad física molt, molt alta, con una defensa duríssima i crec que no vamos a encontrar un partit en el que segurament no nos vamos a encontrar cómodos, sobretot al principi, i que tindrem que ser molt intel·ligentes i tenir molta paciència per poder competir i arribar al final amb opcions de guanyar. No sé si creus que tant ells com vosaltres sois dos equipos candidats a meteros en Copa i si això fa el partit un poc més clave o important de lo que seria normal. Bé, ells, per suposo que sí, i nosaltres aspiramos, és un dels nostres objectius, estar en la Copa del Rey. Bé, és jornada 5, sembla que queda molt, però al final són 12 partits els que quedan. Bé, jo crec que ara mateix les diferències són molt petites, de una victòria a dues victòries no és molt relevant, però bé, tot en compte, està clar que és un partit important, però és tan important com el de Manresa. No vale una victòria, no vale ni dues ni nada de això, perquè tots els partits són importants per nosaltres, en tots te estàs jugando estar més cerca o més lejos de nostre objectiu i no per això vamos a plantear el partit d'altra forma, le vamos a dar més importància. Està clar que hi ha qüestions mentales que als jugadors les pot afectar a la hora de valorar si un rival és Euroliga o no, però, bajo el nostre punt de vista, és un partit que té la mateixa importància que el que qualsevol altre. Què ha fallat en estes dos últims partits? Bueno, lo que ha fallado en el último partido no es lo que ha fallado el día de Manresa No creo que en el día de Manresa hay una prueba mental, una trampa mental de la que no subimos salir a medida que avanzaba el partido Y eso nos hizo cometer más errores de los que nos hubiera gustado de baloncesto Y luego, cuando quisimos reaccionar, la precipitación nos hizo, en lugar de arreglarlos, incrementarlos El día de Estrella Roja creo que tenemos un muy mal minuto 58 segundos del segundo cuarto Que nos hace encajar un 11-0 de una forma, bueno, no es incomprensible, pero sí evitable Y luego, bueno, la rotación exterior se nos recortó mucho en la segunda parte con la baja de Rafa Luz Y llegamos al final muy justos Muy justos y, bueno, ahí nos pudo más el corazón que la cabeza Y especialmente con cuatro puntos abajo a falta de un minuto Bueno, pues esos tres contra ataques seguidos que acaban con tres pérdidas Que no conseguimos ni tener la canasta porque las perdimos subiendo balón Pues nos restarán cualquier tipo de opción de ganar el partido Bueno, creo que sacamos muchas cosas positivas del segundo partido Pero bueno, también hemos sacado cosas que nos tienen que enseñar Que en cualquier partido, ACB o EuroCup, no podemos relajar unos de un minuto Pero en EuroCup menos todavía ¿Cómo está David Walker y cómo está también Rafa Luz? No sé si están para el partido, contra Rubén y Canaria O cómo nos encuentran en sus sesiones Bueno, estoy esperando a la evaluación del médico Pero en principio hoy no van a entrenar ninguno de los dos O sea que tampoco sé si estarán para viajar mañana Y por tanto para jugar el domingo No soy muy optimista No Si me permites dos preguntas en una La primera si vas a convocar a Sani en lugar de Rafa Teniendo en cuenta que ya ves un poco claro que no vaya a llegar Y la segunda, comentaba Shein que muchos de los errores vienen quizá por parte de los jugadores Y no por parte de los técnicos No sé si tú realmente lo consideras así Y si en ese caso, ¿cómo se trabaja este tipo de situaciones? Que a veces son más errores de cabeza que no de balancesto Bueno, si no viene Rafa, evidentemente Aunque haya un problema de billetes Vendrá Sani Porque no tenemos sino jugadores para el mundo exterior Y en cuanto a la segunda pregunta Bueno, yo soy de la idea de que cuando los jugadores hacen las cosas mal Hay errores que son de jugadores, evidentemente Porque son cuestiones del juego No creo ni que sean errores del jugador Son cuestiones del juego Al final, esto es un deporte de errores Si nadie cometiese ningún error Pues sería muy complicado Porque sería todo perfecto Pero cuando un jugador comete un error Siempre hay una parte de culpa del entrenador Siempre Gran Canaria no ha empezado bien en la Liga CB Porque ha perdido Bueno, ha ganado solo un partido Pero los que ha perdido los ha perdido de manera justa Menos en el del Barça Y luego contra Unicaja Pero con la Euroliga Ha ganado el otro día el Barça Como has dicho tú antes, Iván No sé qué tipo de Gran Canaria esperas ¿Y cómo ves tú a este horario de Gran Canaria Que compagina ahora dos competiciones Y una del muy exigente como es la Euroliga? Bueno, no estoy muy de acuerdo contigo Creo que Gran Canaria lo que ha hecho es perder en casa Que han logrado yo en la prórroga Después de ir 15 abajo Salir en el tercer cuarto Y hacer un 20-0 Y ponerse 5 arriba Con lo cual han perdido ese partido en la prórroga Como hemos perdido nosotros con Manresa Porque perder en Málaga Bueno, tal y como está Málaga Es un equipo lo más en forma ahora mismo de la Liga Y han perdido en el Palau Con lo cual no veo Dónde está el tan dicho bajón de Gran Canaria O que no han empezado bien Yo creo que han empezado perdiendo en un caso un partido Que supuestamente podrían haber ganado Igual que nosotros Por lo tanto no creo que estén mal Y la Euroliga Pues hombre, han empezado nada más o menos que en casa del Fenerbahce Y el primer partido que han tenido en casa lo han ganado Con lo cual Esta sensación De que a Gran Canaria le va a pesar la competición Ya veremos Ya veremos Si le pesa igual le pesa de aquí a tres meses Pero ahora mismo No veo que le vaya a pesar tanto Y además creo que esto es Un arma mental para ellos importante De rebelarse contra este rumrum De que a Gran Canaria le va a pasar muy mal en la CB Porque en la Euroliga, en los viajes Bueno, ya veremos Espero todo lo contrario Espero en Gran Canaria que va a salir la primera parte A demostrar que no es así Y a matarnos Eso es lo que me espero Y yo veo a Gran Canaria Y veo una línea de intensidad Atrás Y de rapidez Y de velocidad Y de ejecución Brutal Propio de un equipo de Euroliga Para que bueno Hay muchos jugadores que no lo han disputado nunca Y debutar en casa del Fenerbahce Bueno, no es fácil Pero ya hemos visto que en su segundo partido No solamente han competido Sino que han ganado al Barcelona Y vamos a ver hoy en el Lovaca Porque yo creo que hoy Van a competir seguro Con lo cual Es un partido en casa De un equipo de Euroliga Con eso te lo digo todo Viendo los nombres Evidentemente Clevinjana Eriksson Rabaseda Tilly No se me acaban No se me corre ninguno malo ¿Por dónde crees que pasaría la clave Para intentar ganar a un equipo como Gran Canaria en casa? Es complicado ver muchas fisuras en el roster No hay muchas fisuras Han empezado con poco acierto de tres puntos Pero en jugadores de tanta calidad En cualquier momento van a empezar a meter Y hemos visto que sus porcentajes ya van subiendo No es fácil saber dónde están las fisuras Está claro que si conseguimos que el partido se alargue mucho Y entramos en el último cuarto con opciones Igual en ese caso Podemos explotar El hecho de que hayan tenido dos partidos esta semana Y todo esto Pero solamente si llegamos al último cuarto Y va a ser complicado Yo creo que Que seamos capaces de jugar contra esa intensidad Que ellos tienen Y contra ese despliegue físico Es la clave La clave de poder competir Y luego bueno Si competimos con ellos Pues seguro que tendremos alguna opción Y bueno Hacer un partido inteligente Sobre todo si Si no contamos ni con Rafa Ni con Walker Que parece que va a ser así Pues hay que hacer un partido inteligente Porque bueno Con el desgaste Que va a requerir el partido Bueno Nos puede llegar un final Como el de Estrella Roja En el que nos falta un poquito de gasolina No sé si estarás de acuerdo Desde fuera Se ha visto vital y algo quizá ansioso Para demostrar Sobre todo para poder anotar No sé cómo estáis Y si le has dado algún tipo de consejo O cómo le puedes ayudar tú A quizá empezar a sumar Lo que seguro que quiere Bueno en el caso de Miki Creo que es un claro ejemplo El síndrome de El síndrome de Ruki MVP de la pretemporada La pretemporada es la pretemporada Y cuando empieza la temporada Pues es todo más Todo distinto Y si sobre todo Lo has hecho muy bien En pretemporada Pues es fácil Cogerte la matrícula Y yo creo que Se está encontrando con Defensas muy fuertes Que le están impidiendo Jugar cómodo Y bueno También tiene que ser capaz De ajustarse a un arbitraje Que no tiene nada que ver Con el que un jugador italiano Tiene en la Lega Pero por encima De todo esto Del acierto Está que él sea capaz De jugar con la misma energía A pesar de los errores En ataque Porque el mayor problema Es que si su energía Viene de anotar Pues evidentemente No tiene mucha Y lo que le estamos insistiendo Es que tiene que pensar Que es al revés Tiene que ser un jugador Sólido atrás Como creemos que puede serlo Por eso está aquí Bueno Que eso le tiene que dar confianza Para ir al ataque Y que sepa que el equipo Confía en él Y que él mismo tenga confianza En que no todo depende De si mete o no Que él es capaz De hacer más cosas Y por ahí creo que Que es por donde Tenemos que buscar Un poco Su reentrada Al juego Porque está claro Que si solamente Nos fijamos en que En sus errores En sus tiros No malos Si no son sus tiros Que no toca ni aro Pues todos nos echemos La mano a la cabeza No, no ese es el problema El problema es cuando Cuando atrás Desconecta Porque no está Acertado adelante Comentabas antes Andrú, Guille, Dillán Y el Inek y Vitali Con cinco Con esos cinco No nos da Para jugar allí Tenemos que incorporar Pues seguramente A Regi al tres Dándole más minutos Y bueno Y saber que Que bueno Que vamos a tener Vamos a tener problemas En situaciones defensivas Con jugadores Mucho más móviles En el exterior Y bueno Y que cuando Ahora mismo Gran Canaria Es el equipo Mejor rebatador En la Liga Luis Baez Está haciendo más tiros de tres Que nunca Pero también está atacando El rebote ofensivo Como no hemos hecho nunca Y cuando se sienta él Que sale es Quintili Que es un 4-5 De la Liga Que va a todas Más Balvin Más Pasechnix Más Fischer Es que Va a ser muy complicado Pero bueno Tendremos nuestras opciones Si somos inteligentes Y Y Y Si conseguimos Bueno Pues dominar Esos momentos En los que ellos Suben líneas Y te quieren sacar del campo ¿Sí? Venga Gracias Venga 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 Venga